Cámaras de seguridad de la colonia Jardines Vallarta en el municipio de Zapopan captaron el momento en que una camioneta fue robada con violencia. En la escena se ve como el vehículo se orilla para estacionarse, cuando de pronto un auto lo impacta por detrás. Del compacto descienden cuatro personas, quienes se acercan como revisando los daños del choque. Este sería el modus operandi para llevarse el vehículo. Tras varios segundos de discusión, dos personas que viajaban a bordo de la camioneta son sometidas y subidas por la fuerza al vehículo particular. Una vez dentro, el auto emprende la huida y tras de él la camioneta. A decir de lo reportado ante el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional, en Jalisco de enero a abril del 2021, fueron robados 3,863 automotores, de los cuales 3,061 son vehículos de cuatro ruedas. De estos, 1,253 fueron robados con violencia, como el ocurrido en Jardines Vallarta, donde las víctimas, se reporta, fueron liberadas horas después. El video ya es investigado por las autoridades, quienes piden que si alguien reconoce a los ladrones, acuda a denunciarlo. Juan Carlos Robles, Azteca Noticias.